Amigos de Fútbol Connect, último día de las colombianas, así la hemos denominada acá con mucho cariño en Bolivia. Caro Pineda, último día aquí en Bolivia. Último día, muy agradecida con toda la gente por hacernos sentir tan especial. Yo creo que cada día en cada ciudad todas las personas buscaban la manera de que nosotras nos pudiéramos llevar una gran impresión de ustedes como país. Creo que lo han conseguido. Obviamente también extraño ir a comer arepa a mi casa, es algo que extraño mucho, pero me voy con la satisfacción como de saber que aportamos un granito de arena. Bueno, ese granito ya está sembrado y esperemos que a futuro se pueda seguir trabajando en el fútbol femenino. ¿Cuál es el legado que cree que ha dejado en nuestro país? Estoy pensando, me estoy erizando de pensarlo, perdón, y es que Bolivia clasifique por primera vez a un mundial femenino, ese es como el legado. Y le dije al profe que el día que pase eso, si estoy en mi casa o donde esté, voy a llorar de la alegría. Muy bien, también tenemos entendido que en Colombia hay muchos chicos que están a cargo de la educación, ¿a cargo de usted? Sí, tenemos más de 450 deportistas, más de 24 entrenadores a mi cargo, y buscando la manera de todos los días crecer e irradiar nuestra metodología. ¿En qué departamentos Carolina ha estado acá en Bolivia? Estuve en La Paz, estoy acá en Santa Cruz, en Tarija, esos han sido como los tres lugares que hemos podido visitar. ¿Y qué es lo que más le ha llamado la atención de nuestro país? Santa Cruz. ¿Qué tal el clima, similar a Colombia? Pues un poco más parecido, porque en Cali, que es donde yo vivo, es un poco caliente, todo el tiempo es caliente, o sea, en Cali nunca hace frío, nunca. En cambio La Paz, si es frío, la altura me pegó un poco, y Tarija también un poquito como frío, entonces prefiero Santa Cruz. Muy bien, un saludo para toda la gente que sigue a Fútbol Connect. Bueno, todas las personas que siguen a Fútbol Connect, un abrazo, gracias por el apoyo, gracias por hacernos visibles, gracias por hacer visibles siempre como el deporte, aficionado, creo que tienen un legado y una forma diferente de comunicar. Muchas gracias. Bueno, ustedes, Dios los bendiga.